Chicos, día 2 Bueno, los gatos Tendrán más de edad Yo creo que los gatos tienen Dos o tres días Bueno, vamos a ver A los cachorros Bueno, vamos a ver A los cachorrines Tío, no se abre Vamos Creo que esta puerta está parque cerrada ¿Cómo? ¿Pero no eran flores? Mira, aquí está Minimi Y no la roja, si diréis ¿Por qué? Porque Minimi tiene dos años Y esas tendrán igual de tiempo Son hermanas y sí se dejan entre ellas Pero Minimi la rechazan Por eso un día Nicola Iba a dejar La última cierra de las gatas Hoy, ayer no, la otra vez La última otra vez Pues La persona bufó a Minimi Y no sé por qué Vale Hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a verlas a las crías Que ya está Que se preveía que hay crías Hombre, hola Con luz natural ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deja de verlas a las crías Venga, salta A esta pochilla A verlas Están ahí Hola, Wilsonita Estaban ahí No quiero molestarlas Hola Hombre, ¿qué pasa? Canel y... Canelita Y Minima Y Canela Uy, que se respala Hola, bonita Se fían entrar, ¿eh? Ay A ti te dejan fuera Y a ti te rechazan Yo tengo ya nombre Para un cachorro Para el cálico Que hay uno cálico Es Chispas Es el nombre Y tengo que dar de comer a la madre Para que coja fuerzas Así se me entiende aquí, ¿no? Porque lo único que voy a hacer Es no ver a las crías Desde aquí Y asustar a la madre Sin querer, ¿eh? Vamos ¿Qué pasa? Bueno, nos vamos a sopar otra vez Y ya Vamos a ir Como por aquí Hola, bolsona ¿Qué pasa? Me tiran las crías Bueno, adiós